Te veo tan artística, te veo tan en los escenarios, te veo con tantas cosas que has hecho en una carrera, pues, tan importante. Es de Pilar Montenegro, voy a sacar un disco nuevo este año, digo, ¡ay güey! ¿Qué expectativa tienes ahorita del amor? ¡Ay, horrendo! Por eso no enseño la dulcería. Pensando en estar con alguien, pues, lo más posible o todo el tiempo, si así se pudiera, para no decir para toda la vida, pero por lo menos todo el tiempo que cada quien tengamos. Seguimos en conciertos, a cómo de ir al Teletón de Perú, a cómo estar en Brunsville, en lo de Mr. Amigo, cosas, cosas, cosas. Entrevista completa de Jordi Rosado a Pilar Montenegro este 2023 sin maquillaje. Pilar Montenegro reapareció luego de 10 años de ausencia en el famoso programa del conductor Jordi Rosado, donde impactó a la audiencia mostrándose sin maquillaje ni filtros. Pilar Montenegro ha estado por los últimos 10 años alejada del medio artístico y se dijo que se habría retirado de los escenarios de vida que sufría de diferentes enfermedades. Sin embargo, este 2023 sorprendió a la audiencia al reaparecer con Jordi en una emotiva entrevista donde se abrió por completo, incluyendo mostrarse sin ningún tipo de retoques ni filtros para que la gente viera cómo es en realidad. El día de ayer, la exintegrante de Garibaldi compartió el adelanto de su entrevista en el famoso programa de Jordi, confesando que el único motivo por el que se retiró fue porque no quería estar en el medio artístico, pero regresó para mostrarse totalmente al natural con sus fans, abriéndose en cuerpo y alma. Dejo de las especulaciones que hay sobre su salud, Pilar se mostró feliz y con completa movilidad. Las imágenes de Montenegro con Rosado sorprendieron a sus miles de seguidores, quienes la felicitaron por despojarse de la vanidad y mostrarse como luce a los 51 años de edad, etapa en la que está y se siente muy orgullosa. Gracias Jordi por invitarme, quería hacer algo especial para mis fans, que aún después de 10 años me recuerdan, por eso hoy abriré mi corazón contigo, pero también me abriré de cuerpo, por eso vengo sin maquillaje, así luzco a mi edad, estoy orgullosa de ello y quiero que la gente me mire como soy actualmente, sin filtro ni retoques y contando toda mi verdad. De verdad muchas gracias por el espacio y por permitirme mostrarme tal cual soy, sin ningún tipo de retoques, comentó Pilar. Qué gusto volver a verte Pilar, se te extraña mucho, estás preciosa definitivamente, eres un amor y que cumplas muchos años más. Qué bien verla llena de vida y salud, qué bueno verte, celebra la vida, bendiciones. Fueron algunos de los mensajes positivos, aunque algunos otros hicieron énfasis en cómo luce su rostro sin maquillaje. Qué bellos mensajes, gracias por hacerme recordar que existe tanto amor, aún con el tiempo los amo y los tengo siempre en mi corazón. Y gracias por no ser tan crueles conmigo al mostrarme sin maquillaje. Escribió Pilar agradeciendo el apoyo que recibió en su entrevista con Jordi, totalmente sin filtros.